hola amigos hoy hablaremos sobre la cultura de la antigua persia y este es el contenido del presente vídeo ubicación límites línea de tiempo evolución histórica organización social educación persa la religión la economía la arquitectura las guerras médicas ubicación de la cultura de la antigua persia medio geográfico meseta del irán en la zona del medio oriente en el continente asiático se desarrollaron en el actual país de irán la región es rica en minas de cobre hierro mármol y piedras preciosas estuvo dividida en dos regiones la región norte se llamaba media la región sur se llamaba persia el siguiente mapa del imperio del rey siro el grande nos puede ayudar a ubicar geográficamente a la cultura persa imperio de siro el grande conquistas de siro conquistas de candices conquistas de darío primero límites de la cultura antigua de persia su origen se encuentra en los pueblos pastores de origen indoeuropeo medos y persas que se asentaron en la llanura del irán hacia el año 3000 antes de cristo al norte limitaba con el mar gaspio al sur con el golfo pérsico y el golfo de omán al este con el valle de indo y las montañas de la india al oeste montañas de asiria y con los montes sagros que las separaban de mesopotamia este territorio estaba rodeado de montañas que enmarcaban una llanura llena de plantas alitrosas y desiertos inhabitables de inviernos fríos y veranos abrasadores la zona estaba en el camino de las caravanas comerciales que unían a mesopotamia y asia central línea de tiempo de la evolución histórica de la cultura de persia periodo del predominio medo periodo del predominio persa 1200 antes de cristo 500 antes de cristo 300 antes de cristo arvases liberó a su pueblo del dominio asilo de lloses estableció la capital de los medos en la ciudad de ecbatana fraotes sometió a los persas ciazares estableció el imperio medo destruyó nínive y el imperio asirio en alianza con el rey de babilonia nago polasar astiajes decadencia de los medos según la tradición legendaria fue destronado por su nieto ciro el grande rey de los persas ciro segundo el grande los persas con su rey ciro emprendieron una guerra contra los medos y los vencieron así ciro unificó a ambos pueblos y fundó el imperio persa o medo persa murió en la guerra contra los masajeta capitales sucesivas susa y persepolis dinastía aqueménida ciro el grande fue el conquistador de babilonia sometía a su reina bodino y a su corregente beltasar y se apoderó de mesopotamia fundó el imperio conquistó lidia babilonia sacdiana bactriana y arocosia cambice segundo conquistador de egipto derrotando al faraón samético tercero en la batalla de pelucia en el año 525 antes de cristo darío primero verdadero organizador del imperio dividió el imperio en satrapías o provincias estableció el uso de la moneda conquistó parte de la india inicia las guerras médicas contra los griegos siendo derrotado en la batalla de maratón jerges primero trató de conquistar grecia y fue derrotado en la segunda guerra médica batalla de las termópilas salamina artajerges primero derrotado en la tercera guerra médica 449 antes de cristo darío tercero o codomano último rey persa totalmente vencido por alejandro magno quien sometió a los persas darío 3 fue asesinado por beso sátrapa gobernador evolución histórica de la cultura persa hacia el 3000 antes de cristo llegaron a la meseta del irán los iráneos primitivos procedentes posiblemente de las orillas del mar caspio estos se establecieron formando dos regiones habitadas por los medos centro y norte y los persas en el sur los medos dinastía meda 727 a 549 antes de cristo primer rey del país rara vez se dejaba ver debido a que lo consideraban como un ser divino conquistó a los persas del sur muere en la lucha con los asirios siaxares general que ocupó el poder y organizó el ejército derrotó a los hecitas que habían invadido el territorio astiages derrocado por siro el grande los persas en un inicio formaron su reino aparte de los medos tuvieron como capital la ciudad de susa la historia de los persas inicia con el gobierno de ciro dinastía persa aqueménida 550 a 330 antes de cristo reyes siro el grande cambices bardilla darío el grande jerjes primero artajerjes primero jerjes segundo sogdiano sogdiano darío segundo artajerjes segundo artajerjes tercero artajerjes cuarto darío tercero artajerjes quinto dominio griego 330 a 124 antes de cristo se denomina periodo helenístico helenismo o periodo alejandrino y se subdivide en imperio macedonio 330 a 312 antes de cristo el reino de macedonia también llamado como imperio macedonio fue un estado de la antigüedad clásica y de la helenística reyes alejandro magno filipo tercero alejandro cuarto imperio seleucida 312 a 129 antes de cristo fue un imperio helenístico es decir un estado sucesor del imperio de alejandro magno reyes seleuco primero nicator antíoco primero soter antíoco segundo teos seleuco segundo calímico seleuco tercero seránuco antíoco tercero el grande seleuco cuarto filopator antíoco cuarto epífanes antíoco quinto eupator demetrio primero soter alejandro balas demetrio segundo nicator antíoco séptimo evergetes reinado de ciro cuenta la leyenda que el rey de los medos astiajes casó a su hija mandana con el príncipe persa cambises una noche soñó que del seno de su hija salía una viña que cubría el asia al interpretar el sueño se mencionó que la viña significaba que mandana tendría un hijo que destronaría a astiajes y dominaría el asia cuando nace el hijo de mandana astiajes lo entrega a su ministro árpago ordenándole que lo desapareciera árpago entrega al niño a un pastor para que lo abandonara en el bosque pero el pastor se queda con el niño y le pone por nombre ciro ciro al tener un problema es llevado ante la presencia de astiajes que al observar la fisonomía de ciro y el gran parecido descubre el engaño de árpago ciro marcha a persia a casa de sus padres derrota al ejército y destrona al rey astiajes desde aquel momento media y persia forman un solo reino y queda fundada la dinastía aqueménida siendo su primer rey aqueménides derrota al rey de libia creso conquista babilonia derrotando al rey baltasar conquista bactriana y sopdiana reinado de cambices hijo de ciro padecía de epilepsia derrotó a los egipcios en la batalla de pelucia venciendo al faraón samético tercero cuando regresa a persia encuentra la muerte reinado de darío primero emprendió la conquista de la india luchó contra los esitas emprende la lucha en la primera guerra médica contra los griegos pero fue vencido en la batalla de maratón muere en el año de 485 antes de cristo 36 años de gobierno reinado de jerges continuó la guerra contra los griegos pero fue vencido en la batalla de salamina platea y mícala finalmente los macedonios dirigidos por alejandro magno vencen a los persas en la batalla de hizo y arbelas organización del imperio ¿cómo era la organización sociopolítica de los persas? fundamentalmente en la sociedad de la cultura persa existían dos clases sociales una era la dominante formada por los miembros más ricos de la comunidad como los nobles sacerdotes políticos y guerreros y la otra la dominada integraba por los comerciantes trabajadores artesanos campesinos y esclavos en la cúspide del estado persa se encontraba el gran rey quien tenía un poder absoluto sobre sus súbditos para gobernar un imperio tan vasto se valió de una eficiente burocracia que tenía la siguiente estructura el rey máximo gobernador militar conforme a ello el rey como máximo dirigente era acompañado por sus familiares y la aristocracia quienes ocupando la cúspide de la escala social podían ostentar cargos públicos tales como sátrapa alcalde de cada provincia sátrapas se encargaban de gobernar las provincias del imperio persa y del cobro de los tributos para la monarquía canciller asesor o secretario real caramos principales generales líderes del ejército inspectores los fiscalizadores inspectores al ser los ojos y los oídos del rey su función consistía en vigilar la situación en las diferentes ciudades persas el pueblo conformado por los artesanos campesinos y comerciantes conformaban la clase media los comerciantes campesinos artesanos y soldados los campesinos que aunque eran considerados libres sobre ellos recaía el sostén de las demás clases sociales en este sentido eran obligados a entregar casi todo lo que producían en las tierras como tributo y a colaborar en las construcciones de palacios y obras públicas los esclavos era el último escalafón social de la cultura de la cultura persa se encontraban los esclavos y prisioneros quienes no considerándose ciudadanos se les asignaban los trabajos más fuertes fue en el gobierno de Darío quien dividió el territorio en 23 atrapías y en cada atrapía gobernaba un sátrapa y un secretario quienes eran vigilados por los inspectores los ojos y oídos del rey la monarquía persa estableció además una serie de políticas que facilitaron la administración del imperio 1. la tolerancia religiosa y cultural 2. un eficiente sistema vial 3. la difusión de la moneda la tolerancia religiosa y cultural los persas respetaron la cultura de los pueblos conquistados un eficiente sistema vial los numerosos caminos facilitaban la comunicación entre los funcionarios la difusión de la moneda el dárico de oro de oro la moneda oficial unificó la economía del imperio educación en la cultura persa el territorio que hoy ocupa el estado islámico de irán antes era conocido con el nombre de persia fue uno de los lugares donde se establecieron civilizaciones antiguas que conoce la humanidad en su territorio se establecieron los medos y los persas que eran dos pueblos de asia perteneciente a los arios entre estos dos pueblos ocurrieron guerras por el dominio del territorio prevaleciendo finalmente los persas le corresponde a siro el grande la fundación del imperio persa cuando hablamos de imperio dejamos entender que el gobernante era un emperador y que se constituyeron en una nación sumamente poderosa que logró expandir sus dominios sobre varios pueblos por constituir los persas un imperio que llegó a conquistar los pueblos de la mesopotamia egipto e incluso parte de la india podemos deducir que la guerra jugó un papel estelar en la vida de dicha cultura por lo señalado antes también se infiere que la educación de los persas tenía como función principal el formar jóvenes guerreros que se capacitaran para ejercer dicha actividad y para engrandecer el estado persa siendo eso así el estado tenía el control sobre el aparato educativo la educación familiar la sociedad tenía a la familia y la propiedad sus pilares fundamentales los primeros años de la vida estaban regulados por la madre y solo a partir de los siete años salía el niño del ambiente femenino antes de los cinco años el niño no comparecía ante su padre según Heródoto para evitar que éste se afligiera en caso de que el hijo muriera en el curso de su primera educación se practicaba la poligamia y aunque esto disminuía el papel de la mujer en la familia parece que ésta no se veía tan relegada como en otras zonas de oriente aún así la mujer debía obediencia absoluta al marido y el adulterio se pagaba con la muerte era recomendación unánimemente aceptada casarse joven más o menos a los 15 años como los egipcios los persas fomentaban el matrimonio entre los parientes más próximos lo que en otras civilizaciones consideraron siempre un incesto la educación de la mujer entre los persas estaba orientada a servir a los hombres la educación militar la educación comprende cuatro categorías o sectores dedicados a los niños los adolescentes los hombres maduros los ancianos cada categoría constaba de 12 jefes los hombres de más de 50 años y los ancianos que disfrutan de mejor fama se escogen como maestros e inspectores en ejercicios militares la educación comenzaba en el hogar la familia el padre era respetado y obedecido gozaba de autoridad soberana formaba a los hijos moralmente velar por su salud y hacer veladores sutiles de estado hasta los 6 años el niño permanece en el seno familiar donde la madre se encargaba de enseñarle valores como la verdad obediencia y el amor a los padres a los 7 años el niño era considerado como perteneciente al estado donde la educación no era igual para todos por estaba reservada para la clase elevada y los hijos de pobres no recibían más que una educación rudimentaria ingresaban a la escuela pública como interno su educación es física e intelectual aprendiendo el tiro del arco y la jabalina se le instruye en la lectura escritura moral y religión a los 7 años el niño es colocado en un internado oficial con maestros que han de empezar su educación militar de los 15 a los 25 años recibían una instrucción militar y se ejercitaba en el manejo de armas a los 15 viene a ser propiedad del estado y tiene como misión guardar los edificios públicos acompañar al rey debe acostumbrarse al cansancio y es comedido se ejercita en la cacería el tiro del arquero y la equitación el hombre de 25 a 50 años es un soldado a los 50 años los ciudadanos más cultos y más honrados se dedicaban a la educación las clases comenzaban muy de madrugada y se reunían al amanecer en la plaza pública los hombres de más de 50 años son maestros e inspectores de la juventud que enseñaban a través de la palabra y por medio del canto las hazañas de los dioses y las proezas de los grandes hombres la educación superior estuvo al mando de los sacerdotes y magos donde se basaba el conocimiento de las ciencias auxiliares y se tenía la consideración de cinco señores el padre de familia el jefe de un linaje el alcalde el príncipe de un cantón y el zaratustra o antiguo profeta la religión persa en persia surgió una fe que explicaba la lucha del bien contra el mal y le fue revelada a un profeta llamado zaratustra de ahí que su religión oficial del imperio persa era el zoroastrismo o masdeísmo zaratustra o zoroastro como lo llamaron los griegos y su dogma principal se basa en la relación entre la divinidad suprema que distinguía entre el bien puro representado por ahora más da o hormuz y el mal representado por angra main yo también llamado arimán y en los templos se veneraba el fuego al mismo tiempo fue politeísta ya que creían en la existencia de varios seres divinos o dioses en persia existía el masdeísmo mitraísmo y maniqueísmo ¿qué es el masdeísmo? religión dualista del antiguo irán fue fundada por zaratustra o zoroastro quien estableció un monoteísmo mitigado junto al dios bueno ahora mazda o hormuz existe el principio del mal arimán o angra main antes del zoroastro la religión persa se sustentaba en la creencia en numerosas divinidades que encarnaban distintos principios de la naturaleza como mitra y en la práctica de carácter ancestral como el sacrificio de animales y la ingestión de ahoma una bebida de propiedad alucinógena pero frente al culto oficial zoroastro propuso un nuevo sistema basado en la adoración de un solo dios la dualidad entre el bien y el mal y la posibilidad de la salvación eterna que ejerció asimismo una poderosa influencia sobre el judaísmo y el cristianismo el masdeísmo tuvo un gran auge hasta su declive con la conquista musulmana en Irán por el califa Umar 634 a 644 el zoroastrismo es hoy una religión minoritaria en Irán y cuenta con pocos practicantes en todo el mundo para luchar contra las creencias politeístas contrarias al masdeísmo apareció zoro o astro o zaratustra la leyenda afirma que combatió a demonios hizo milagros y vivió en una caverna por 20 años dedicados a la meditación redactó 21 libros que conforman el senda besta donde se encontraban las guías y normas de los persias característica característica de la religión masdeísta su religión fue dualista que se refiere a la rivalidad de dos deidades ahora Mazda dios del bien la vida la pureza la luz el agua etc y Ariman dios del mal dios de las tinieblas y enemigo de los hombres esta lucha terminó con el triunfo de ahora Mazda religión ética consiste en exaltar las virtudes del hombre religión revelada se refiere a que zoroastro había sido inspirado por ahora Mazda dios creador del mundo y del hombre para escribir el libro llamado Zenda Vesta la antigua mitología persa es el término que se utiliza para referirse a la antigua religión iraní antes del surgimiento del zoroastrismo esta era una fe politeísta con un panteón que tenía como líder al dios supremo ahora Mazda después de la visión de zoroastro el panteón de deidades fue degradado a 12 de estas manifestaciones las más prominentes del antiguo panteón iraní fueron Aura Mazda rey de los dioses dios creador Angra Maenyu fuente del mal el caos y la discordia Mitra dios del sol naciente pactos contratos y la realeza Barkzata dios del sol pleno Arbizura Anaíta diosa de la fertilidad la salud el agua la sabiduría y la guerra Rasnu Angel el justo juez de los muertos Beretragna dios guerrero que combate el mal Tiri y Tistria dioses de la agricultura y la lluvia Atar dios del divino elemento del fuego personificación del fuego Ahoma dios de la cosecha la salud la fortaleza la vitalidad personificación de la planta del mismo nombre cuyo líquido trae la iluminación Vayu dios del viento que ahuyenta a los malos espíritus Surban Surbanacarana dios del tiempo personificación del tiempo infinito estas entidades ejercieron una influencia significativa previa a la reforma de Soro o Astro y en varios casos continuaron haciéndolo ¿qué es el mitraísmo? los misterios mitraicos también conocidos como mitraísmo fueron un culto mistérico en el mundo romano en el que los seguidores adoraban a la deidad hinduirán y mitra como dios de la amistad los pactos y el orden el elemento más importante era el sacrificio de un toro por parte de mitra esta escena también se conoce como tauroctonía se creía que de la muerte del toro un animal considerado a menudo como símbolo de fuerza y fertilidad surgía una nueva vida al ser un dios persa mitra lleva lo que los romanos creían que era el típico atuendo persa el gorro y los pantalones frigios que los romanos no vestían ¿qué es el maniqueísmo? es la religión universalista fundada por el sabio persa maní o manes 215 a 276 quien decía ser el último de los profetas enviados por dios a la humanidad siguiendo a zoroastro buda y jesús el maniqueísmo como una religión revelada de carácter sincretista mezcla de zoroastrismo budismo y cristianismo y una especie de estado final de la gnosis una de cuyas afirmaciones fundamentales es la existencia de dos principios o naturalezas la luz y las tinieblas el bien y el mal o dios y la materia economía de la cultura persa las actividades económicas más importantes de los persas fueron la agricultura la minería la ganadería y el comercio estas actividades estaban bajo control estatal y eran impulsadas por una política denominada o paz del rey un ejemplo de las iniciativas desarrolladas por esta política era la construcción de canales de regadío para aumentar la producción agrícola y por lo tanto la tributación relacionada por esta la principal actividad económica realizada por los persas fue la agricultura para poder sacar el máximo partido a los cultivos tuvieron que crear un sistema de irrigación que transportaba el agua de las montañas hasta los terrenos de las planicies además también desarrollaron la agricultura de oasis lugares ricos en agua en los que cultivaban frutas como peras avellanas duraznos o cerezas otros productos cultivados eran los cereales sobre todo trigo y mijo por otra parte los persas domesticaron especies animales y practicaron el pastoreo de ganado vacuno y de ovejas a estas dos actividades hay que sumar la minería ya que el territorio que ocupaban era muy rico en varios tipos de minerales y metales el comercio fue poco a poco convirtiéndose en una de las actividades más importantes dentro del imperio la mencionada creación de monedas fue uno de los factores que estimuló las actividades mercantiles internas e internacionales el auge del comercio provocó que apareciera una clase social formada por los grandes comerciantes estos utilizaban las rutas de caravanas que llegaban de china y la india hasta el mediterráneo los persas una vez que empezaron a extender sus territorios comenzaron a cobrar tributos a sus provincias todas ellas debían pagar impuestos ya fuera en especie o en lingotes de metales preciosos y lo obtenido era utilizado para sufragar los gastos generales del imperio la arquitectura persa durante el imperio persa surgieron vistosas metrópolis con imponentes palacios y templos gracias a un estilo arquitectónico propio que supo adaptar los elementos principales de aquellas civilizaciones que conquistaron desde las costas del mar mediterráneo hasta los límites fronterizos de la india el imperio persa abarcó un vasto territorio por el que se extendió una cultura única con una arquitectura de una belleza formidable recibieron influencia de las culturas egipcia griega y fundamentalmente mesopotámica de la cultura egipcia tomaron la construcción de hipogeos tumbas subterráneas de grecia el uso de columnas y el cuidado por la proporción y de mesopotamia la utilización de ladrillo vidriado las figuras de toros alados con cabezas humanas y la costumbre de erigir palacios sobre plataformas elevadas persia y su cultura se expandieron por europa y asia dejando a su paso diferentes templos y palacios influenciados por los referentes arquitectónicos de cada civilización conquistada los palacios jugaban un papel destacado dentro de la civilización persa y su cultura estos edificios actuaban como fortaleza y residencia de emperadores con aspiraciones cuasi divinas que disfrutaban rodeados de ostentación y una amplia corte de vasallos la ciudad de persepolis llegó a convertirse durante los reinados de darío y su descendiente jerges en la joya y el corazón de un gigante que controlaba a un sin fin de etnias diferentes que mantenían una relativa paz gracias a la inclusión de las tradiciones locales dentro de la cultura imperial su construcción era compleja por dos motivos en primer lugar el tamaño dado que eran magnas edificaciones que los convertían en una ciudad dentro de otra ciudad el segundo motivo era su estilo arquitectónico y el detalle tallado en cada columna o escultura la arquitectura persa utilizaba diferentes materiales para la elaboración de sus construcciones los principales eran madera ladrillo piedra mármol destinado a las edificaciones principales los palacios persas tenían un diseño característico con un esquema que prácticamente estaba presente en todas las edificaciones que surgieron a lo largo de los siglos de dominio sus principales características eran las siguientes debían estar situados en un terreno elevado en caso de que la orografía fuese llana esta elevación se realizaba de manera artificial mediante un complejo trabajo de diseño y construcción estar amurallados contaban con una puerta de columnas como entrada principal las habitaciones de la familia real solían estar apartadas en un recinto rodeado de jardines la apadana era una de las zonas principales del palacio se trata de una sala de audiencias donde los monarcas recibían a sus invitados o los regalos de sus súbditos las más importantes fueron las de los palacios de pasar gadas susa donde se encontraba la famosa sala de las 100 columnas y persepolis la arquitectura persa hace uso de abundante geometría simbólica utilizando formas puras como círculos y cuadrados las plantas se basan en los diseños simétricos que a menudo hacen uso de patios rectangulares y salones mantener un imperio unido y en paz hace más de 2000 años no era una tarea sencilla para emperadores y sátrapas gobernantes designados por el rey para dirigir una región determinada el éxito de la civilización persa consintió en mantener las costumbres propias de los territorios conquistados así como las estructuras políticas locales los mandatarios persas también apostaron por la construcción de caminos y canales para impulsar el comercio entre regiones a la par que hacían más seguros los viajes por los diferentes territorios del imperio además diseñaron un sistema propio y unificado para los pesos y las medidas lo que facilitaba tanto las transacciones como las construcciones templos todo ello bajo el atento control de los dirigentes apoyados en un poderoso ejército donde destacaban los inmortales la infantería de élite del emperador que jugó un papel fundamental en las guerras médicas contra Grecia como su religión no les permitía la construcción de templos los persas expresaron su arte mediante la construcción de ciudades con palacios y recintos suntuosos los palacios más característicos del arte persa se encuentran en las sucesivas capitales del imperio pasar gada ciro persepolis darío y artajerges y susa también fueron importantes las tumbas reales excavadas en acantilados la escultura sirvió para la decoración de los palacios y las tumbas cuyas paredes estaban adornadas con relieves azulejos y cerámica vidriada el palacio de persepolis reflejaba el poderío de los reyes persas actualmente sólo se conserva los basamentos y las columnas de piedra el resto de la escultura realizada en ladrillos secados al sol ha desaparecido en el palacio los reyes persas recibían una vez al año a los funcionarios y a las delegaciones de los pueblos sometidos que llegaban con sus ofrendas las guerras médicas se llama así a las guerras que tuvieron los griegos contra los persas en en defensa de su libertad y territorio entre los años 490 y 448 antes de cristo narradas por el historiador heródoto la 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 causa fue la misión de los reyes persas para conquistar occidente Europa después de haber ocupado todo el Asia menor ¿cuántas guerras médicas hubieron? primera guerra médica 490 a 481 antes de cristo segunda guerra médica 480 a 479 antes de cristo tercera guerra médica 471 a 448 antes de cristo podemos observar que en un corto periodo de tiempo se produjeron un sinfín de enfrentamientos entre los imperios griegos y persas la primera guerra la dirigió el rey Darío contra España y Atenas fracasando en su primer intento 30 años después organizó otra expedición que también fue derrotada por los atenienses en la batalla de maratón la segunda guerra la dirigió al rey jerges hijo de Darío con dos millones y medio de soldados y 1200 barcos de guerra enfrentándose a Temístocles gobernante de Atenas y Leónidas rey de Esparta se dan las batallas de Termópilas Salamina Marítima Platea y Micala los persas fueron totalmente derrotados la tercera guerra se llevó a cabo en el Asia menor cuando los griegos unidos por la confederación de Delos atacan a los persas para recuperar sus colonias triunfantes obligaron al rey Artajerges a firmar la paz de Simón Filipides soldado mensajero preparado para correr largas distancias se encargó de llevar hasta Atenas la noticia del triunfo en la batalla de Maratón logró recorrer algo más de 40 kilómetros después de dar la noticia falleció debido a las heridas de la batalla y el esfuerzo realizado comparte comenta dale me gusta suscríbete e interactúa para seguir aprendiendo sobre historia con suscríbete Gracias por ver el video